Hola chicas, buenos días. Hoy es viernes 6 de diciembre y hoy mi video se va a tratar de mostrarles las botas que tengo. Y antes de continuar, para las que no me conocen, pues mi nombre es Nelly y para las que ya me conocen, pues aquí seguimos juntas. Les voy a mostrar mis botas que tengo. Como ven, no tengo muchos colores. Tengo casi puras cafés y negras. Y pues esas son mis botas. No son muy bonitas, como les digo, no tengo mucha variedad. Pero pues buscando ahí, las tengo en diferentes partes de mi casa porque no me caben en mi clóset. Y les voy a mencionar cuáles son de las que más me gustan. Bueno, es que todas las uso, pero ya en diferentes ocasiones, según a donde vaya. Estas botas me gustan porque me quedan altas hasta arriba de la rodilla. Las tengo con faldita y son de tacón y tienen sus agujetas. Y también tienen algo que quisiera destinarles ahí guardadas, pues también están sucias. También estas botas me gusta usarlas mucho también con faldita y con medias. Tenían otras parecidas, pero no sé ni dónde están, la verdad. Como les digo, las tengo en diferente parte. Esas me gustan. Esas las acabo de comprar y no me las he puesto. No sé con qué ropa las voy a usar, pero me gustaron. Pues las cafés, que siempre son muy combinables, igual que Las Vegas. Estas blancas las he comprado porque el otro año fui a la nieve, entonces están muy calientitas de adentro. Están calientes y como íbamos a la nieve, pues estas me parecieron muy bien. También estas que tienen peluche adentro, estas ya tengo como dos años con ellas. Tengo mucho tiempo con las botas. Estas que tengo aquí, pues estas de plano no me gustan. No sé por qué las compré. No sé qué estaba pensando cuando las compré, no me gustan. Y también estas, 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 estas cafés las uso mucho porque son bajitas y me gustan como me quedan. Una cosa que yo batallo mucho cuando voy a poner una bota, que esta parte de aquí esté amplia. Porque el cierre, como con estas, batallo mucho para que suba el cierre. Tienen que estar amplias de esta parte. Está bien, pues estas son unas botas para el diario, bajitas. Estas también. Tengo tiempo con ellas que ya no me gustan. Las vaqueras. Luego voy a un rodeo y pues ya tengo aquí mis botas vaqueras. También, este, estas que también creo que no me las he puesto. Son como vaqueritas. Estas, estas también las uso mucho. Estas son bien cómodas. Y también las uso, las uso mucho. Estas me las pongo, pues, con pantalón así. O sea, para, para todo el día. Igual que, igual que estas. Igual que este para todo el día. Y pues las que no me podían faltar, las que no me podían faltar, pues son estas. Ah, bien. Tengo estas, ahora tengo estas. Estas también muy cómodas. El tacón así que está muy cómodo, que no me cansa. Ahorita voy a ir a una pulsada. Bueno, ya les platico de eso. Estas botas, las típicas botas rojas. Tengo como, no sé, como cuatro años con ellas. Me las pongo una vez en Navidad. Se me, como que se me hacen algo un poquito de saqueada traer las botas muy rojas. Pero me las pongo como si hacemos, no siempre me las, no me las pongo como para Navidad o año, no. Me las pongo como un día que hagamos una posada porque luego mis amigas, mis hermanas y yo hacemos posadas, nueve días de posadas, desde el día 15 hasta el 24 en diferente casa. Y pues, y me las pongo una o dos veces en el mes de diciembre, nada más, una o dos veces al año. Porque son, pues, colores muy llamativos, no los voy a traer siempre. Así que siempre compro colores, pues, que combinen y que me las pongan, este, muy seguido porque tenía unas en color azul rey que luego ya las regalé porque casi no me las ponía. Tenía otras botas que eran como de pie, de, así como víbora, algo raras que también las regalé porque no las usaba. Y, este, pues de aquí también ya me parece que tengo muchas botas y ocupan espacio, botas y botines. Y también ya no las voy a guardar todas. Voy a tirar todas las que, pues, casi no me pongo porque, la verdad, no se acaban las botas porque no es mucho tiempo de frío. Y, y sí, sí, voy a dejar nada más las que más me pongan y las que me gusten. No se acuerdan del video que hice de zapatos, que tenía muchos zapatos, pero también a la hora de guardarlos, no, ya regalé, regalé muchos. Otros de los, de plano, los puse en el reciclar, en el bote de reciclar porque no servían. Con el tiempo, se va la piel haciendo como, como pelando en algunos y más estar en lo caliente. Así es que, pues, esos son mis botines y mis botas. Ahorita voy a, voy a ir a una posada que, que este, la niña mía, la invitaron a una posada de la escuela por sus buenas calificaciones y, pues, este video nada más lo hice aquí de botas. Este lo voy a subir mañana sábado y el domingo también subo a uno de blog. Ah, y otra cosa, que tal vez el domingo les pongo un video donde, lo tengo guardado ahí, pero no lo había puesto. Ahorita me estoy acordando porque muchas veces acumulamos cosas que no nos ponemos y que a otra gente le puede servir. Yo estoy ahorita como limpiando mi casa, sacando cosas que no ocupo y saqué muchas cobijas y las fui a, a regalar a, a la gente que vive en la calle. Yo no sabía que había tanta gente viviendo en la calle. Pues así había visto, pero ya cuando entré a esa calle, a una calle que especialmente allí viven, me di cuenta que había muchísima gente que ocupa cosas y que uno tiene ahí guardadas. Y, pues, tal vez en el siguiente video les voy a agregar ese pedacito de ese video. Fui a regalar cobijas, eran unas 20 cobijas que eran de los niños y que, pues, a mí ya no me, o sea, no me servían y ocupaban mucho espacio. Así que, pues, yo las invito a que si tienen cosas de más, como cobijas, suéteres, pues lo regalemos a la gente que lo necesita. Y, pues, ese es mi video, ese es mi pasillo video de hoy. Les doy las gracias a todas las, a todas las que ven mis videos, a las que están suscritas de mi canal. Y, pues, nos vemos más al rato. No sé si vaya a grabar en la, en, en la posada que voy a ir. Como les digo, va a ser nada más poquitos niños, porque esta es la pieza de, de Yali. Es como una posadita que le van a hacer los maestros para los niños que tienen mejores notas. Y, pues, eso va a ser todo. Nos vemos para el siguiente video. Y gracias por acompañarme.